Volviendo nuevamente al fútbol, que fueron las raíces que me trajeron al departamento después de un par de años alejados, volvimos con esta oportunidad de dirigir Arachanas, que sabemos lo que significa el prestigio de Arachanas a nivel del interior y bueno, es un desafío lindo que vamos a tomar, ¿verdad? ¿Cómo se arma el trabajo en una institución que tal cual se desprende de tu palabra y lo hemos visto todos los últimos años? Siempre está peleando campeonatos. Bueno, nosotros siempre hemos seguido el tema de Arachanas de cerca y Laura y las dirigentes fueron a hablar conmigo y bueno, nos pusimos de acuerdo en muchos puntos, porque no es solo dirigir a Arachanas, sino también ver los objetivos que tiene Arachanas, buscar los objetivos que tiene en general toda la institución, hay que acordarse que también tiene sus 16, que tiene mayores, y estamos en un total punto de acuerdo que Arachanas, como siempre, tiene que pelear campeonatos, pero ya está en un momento de renovación también, ¿verdad? Es un momento muy importante para Arachanas, ustedes ven la cantidad de gente joven que hay y bueno, con alguna veterana mechada intentaremos lograr el objetivo que se le ha escapado últimamente a Arachanas, ¿verdad? ¿Ya tiene fecha de inicio del campeonato? Sí, el campeonato empieza el 11 de abril y estamos con tiempo, el profe está trabajando fuerte con las chiquilinas, tuvimos este parate de carnaval, que es normal porque está lejos también, tenemos que darnos cuenta que mucha gente joven, gente que le gusta el carnaval, y las exigencias son grandes, pero también tenemos la tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas bien y con tiempo, ¿verdad? Agradecerte nuevamente y nuevamente decirte que es un gusto verte trabajando en el tema fútbol y bueno, andaremos seguido por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, decirles que con el profe Caballero, con Martín Olivera y con todas las Arachanas, intentaremos dejar, como siempre, los prestigios de Cerro Largo lo más alto posible. Gracias.